hola ay dios mio que frío bueno no hay camino por aquí pero veis ven allí enseñaron la cosa aquí está aquí está el el canal ¿tu viste eso? no tenia que grabar hay que ponerse botas y abrigarse bien ay porque este frío está que hace yo tengo 20 días aquí aquí ay se me está cayendo tabana hay que frío hay que frío que quiera venir para acá que lo piense bien que quiera venir para acá que lo piense bien que quiera venir para acá que lo piense bien no puedo ni hablar pero estamos caminando contra el viento ay Dios ay Dios tengo las orejas ¿cómo se dice eso? congeladas y así está doña Gaby Gaby, divan ella está mejor cubierta que yo una mano escondida y otra con guantes para agarrar la cámara me estoy muriendo de frío así que se acuerdan de esto esperemos que no se congene la cámara veis si está congelando se fue corriendo ay Dios mío estoy muriendo no ha sido frío hasta devolvernos frío hace tanto frío señores que vinimos para acá en una casa que ni conoces a calentarnos ok, veis, dime pero este es el restaurante preferido está allá adelante te voy a enseñar ahora ¿y el tuyo en cuál es? mira, ahí está McDonald's ahí venía yo no sé mcdoods yo no quiero hacer publicidad para mcdoods yo no quiero hacer publicidad para mcdoods ¿no? no no me gusta esa vaina yo tampoco me gusta mira, es bueno también no, no, yo no había venido ahí nunca pero parece bueno ah, BBQ porque yo pensé que el hombre no iba a llamar la atención mira qué lindo es se ve interesante ¿qué es eso? aquí es fácil miren señores aquí pueden conseguir el... 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 mendi para hacer el... el tatuaje allá está eh... el supermercado Atwater es bien grande y tiene... veis tu cabeza por favor, gracias y tiene... y tiene mucha clase de comida afuera pero ahora creo que no está ahí porque están ahí porque... hace mucho frío ¿no? así creo que no hay nada ven, vamos miren aquí está es bastante grande y se ve pequeño por fuera pero... en realidad es grande por dentro vamos a ver lo que podemos... capturar en cámara jajaja ya que aquí es una... nosotros no arriesgamos para mostrar jajaja porque a la gente no le gusta que... uno vaya a grabar en un mercado de ellos vamos a ver... vamos por allá miren ¿qué? oh miren... acerca... ¿cómo se llama eso? marisco marisco yo veo el camino delante de ti ¿está acá? jajaja ¿qué pasó? ¿es verdad? ¿esa vez va para YouTube? vamos que lindas flores a ver si me grabaron vamos, vamos, vamos yo voy a tomar el riesgo me echan un pocho y me lo echaron pero esto no hay YouTube sí mira que lindas flores están muy arriesgadas están muy arriesgadas están muy arriesgadas antes de ti antes de aquí no se ve no se ve no se ve miren ahí miren aquí vienen muchas mieles hay que irnos hay que irnos hay que irnos rápido de aquí mira, estoy grabando jajaja guau, cuántas flores esas son mis flores de frío ¿esas de aquí también? ¿esas de aquí también? ¿esas de aquí? ¿esas de aquí? jajaja ¿cómo estamos nosotros aquí? la mujer, la mujer, la mujer la mujer está me miró raro de ella ¿qué me importa? ¿cómo te dice? no, va a ser día ¿qué me importa? vamos guau, cuántas flores bonitas guau, cuántas flores bonitas guau, cuántas flores bonitas En realidad publicidad... ¿Para eso? Sí ¿Para eso? ¿Qué es el buchero de los dos frases? ¿Qué es eso? ¿Qué te contas? 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 Pues nada, ya no vamos a casa porque... No... Estamos haciendo nada más aquí, hace mucho frío Y estamos avisados Vamos a ir a hacernos... ¿Cómo se llama eso? Tatuaje hindú Eso que yo le digo Mira para allá Ay, el frío Ay, ay, ay Vete sola, yo me quedo aquí Hace mucho frío ¡Mira qué lindo! Chiii... No... Ahí está el perrito en el frío Hola 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 ¿De dónde te vas a buscar? ¿Dominicana? ¿Te quiero tirar el turista? No, no, no Que estamos grabando porque... Hay muchas cosas ahí Sí Que estamos de turista Me pregunto si esa es la hora de verdadera, eh ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal?